La Peronita Express, pasta frola, ingredientes para la masa, 250 gramos de harina preparada, una yema de huevo a temperatura ambiente, pizca de sal, pizca de azúcar, 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de leche evaporada a terciada, vamos acá a batir la mantequilla, luego vamos a añadir la harina, la pizca de sal, pizca de azúcar, vamos a añadir acá el huevo, la leche, seguimos mezclando, vamos a mezclar hasta que todo esté ya integrado, luego para sacar la masa vamos a echar un poco más de harina y acá sacamos la masa, vamos a partirla por la mitad, vamos a espolvorear harina, vamos a esparcir la masa y al corte del molde la vamos a poner la capa de la masa, la base de la masa, sobre un molde previamente engrasado o enmantequillado, luego vamos a echarle el manjar, 400 gramos de manjar, le vamos a añadir un poco de leche evaporada y mezclamos para que suelte un poco acá el manjar, ahí está, 400 gramos de manjar, vamos a volcarlo sobre la masa, esparcimos, luego con la otra mitad de la masa vamos a amasar con el rodillo, vamos a cortar en tiras para hacer las rejillas de la masa de la pasta, parece un pie, parece un parque, ahora vamos a poner acá en el molde, tira una tira arriba, una tira abajo, ya está, ahora con una yema de huevo o un huevo, vamos acá a mezclarlo, a batirlo, como es posible, el huevo, vamos a ponerlo sobre un horno precalentado, una media hora aproximadamente, temperatura media y ahora sí, a comer, siempre estar chequeando el horno. Hola amigos de YouTube, les sale allí, ahora voy a comer. Vamos a partir a la pasta frola o pasta de dulce de manjar o más parece un pie de manjar, ahí está, ahí está. Así voy a probar. Bueno amigos, esta receta está muy rica, espero que les haya gustado mucho, no se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme por las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram como en la Planeta Express. Bueno amigos, conmigo hasta la próxima, muchas gracias por este, porque hasta el día de hoy me siguen a pesar de que no subo muy seguido videos. Bueno amigos, hasta la próxima y chau.